Una nueva y emocionante versión de la carrera en Carros de Rodillos se vivió en el descenso de 14 kilómetros desde Santa Elena este fin de semana. El centro de atención estaba en la creatividad para adornar los vehículos en un espectáculo que lleva tres décadas divirtiendo a miles de antioqueños. La creatividad desbordó la imaginación de los participantes del Festival de Carros de Rodillos. La NASA, películas de terror y hasta un equipo lleno de ojos fueron algunas de las temáticas sobre ruedas que llamaron la atención. No podían faltar los pequeños choques. Otros casi dejan algunos miembros en el camino. Antes se nos soltó un pedazo del carro, me fui para un lado, pero gracias a Dios es una adrenalina pura y estamos bien. Lo que sí es cierto es que todos disfrutaron su disfraz y el recorrido. En este momento íbamos 12 participantes, todo familia, un homenaje a nuestros abuelitos. La Baja, excelente hermano, excelente. La idea es llegar bien acá, disfrutar y pasarla bueno hermano. Este evento se realizó en conmemoración a los 30 años del Festival de Carros de Rodillos, una actividad que hace parte de la cultura antioqueña. Gracias.